No me digan que te fuiste en avistar, eh Como tú, como tú, como tú, como tú Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte, no lo conseguí Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano en que te conocí De las cosas que te dije y que sentí Y cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, 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 como tú Como tú José Miguel Entonces se puede finalizar Ricky, Mauricio, déjame tranquilo Si supieras lo que hice por volverte a ver Bendicé por todas partes Bendicé por todas partes tu querés Bendicé por todas partes tu querés Y buscando otros amores si te comparé Pero nadie me apartó de aquel ayer Como tú, como tú Como tú, como tú Necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú